Dicen que el gobierno gasta mucho dinero de manera innecesaria en estas cajas navideñas. Caballero, ¿está de acuerdo con que el gobierno entregue tradicionalmente las cajas navideñas que en este tiempo se entregan? Totalmente de acuerdo, porque siempre nosotros los pobres, con las cajas navideñas que nos entusiasmamos, entonces vemos por lo menos la cena navideña, aunque no dan para todo, claro está, pero los más necesitados se benefician de ella. Bien, ahí escucharon y seguimos preguntándole a la gente, caballero, estamos completamente en vivo por el canal 10 de Lenore, y la pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que el gobierno reparta las cajas navideñas? Bueno, yo, si las reparten como deben repartirlas, que le llegue al que realmente lo necesite, creo que sí, que es prudente, si las reparten como debe de ser. ¿Por qué? ¿Porque a veces no las reparten? No, porque a veces se quedan con ella algunos, llega a la caja, pero no le llega al necesitado, entonces en ese caso no, pero si le llega a lo que realmente lo necesitan, está bien. Bien, ahí escucharon las declaraciones de los ciudadanos de acá de San Francisco de Macorís, vale destacar que hace ya unos días en las redes sociales se hizo viral un video donde se veía a unas personas que intercambiaban las cajas del plan social y le ponían una caja con la figura de un candidato presidencial, situación que ha generado un gran malestar en todo. Tú ves, tú sabes cómo yo estaría de acuerdo con esas cajas, llevar a las iglesias, a la junta de vecinos, a los programas como este y nosotros tenerla aquí y darla de forma organizada, digna y a la gente que lo necesite, porque eso parece que es un camión en cualquier punto del país a tirar cajas a lo loco o a dársela a los políticos para que le cambien el nombre y hagan proselitismo político y se la den a sus compañeritos que muchas veces no la necesitan. Entonces, por ejemplo, yo le hago un llamado al plan social que me traiga 100 cajas, 200 cajas, que yo me voy a ir a los barrios, lo voy a organizar con la junta y la voy a entregar y vamos a hacer un programa en vivo. Entonces, de forma organizada, con las iglesias, que las iglesias vayan y en la iglesia usted va y la iglesia sabe cuáles son los pobres, cuáles son las gente que están pasando hambre. Entonces, las iglesias las van a entregar a la gente que las necesita. Entonces, yo no estoy de acuerdo con esa vagabundería de dar esa caja hacia lo loco. No. ¿Cuántas iglesias hay en el país? Muchísimas. Y no solamente las iglesias católicas. Estamos en una llamadita. Vamos a ver a quién tenemos en la línea. Buenas. Hermano, te felicito. ¿Quién? Te felicito por tan refinada opinión que tú tienes. Gracias. Pero algo importante es que el lugar donde se hicieron esa pregunta no es el más apropiado. Sí. ¿Tú me entiendes? Sí. Entonces, segundo, el último señor de los lentes que habló dio una opinión mejor terminada, que por cierto le conozco, el señor Rafael Abreu. ¿Por qué? Porque las cajas solo tienen una sola cosa mala, que el destinatario, la dirección, se la ponen mal. Porque buscan, es como si fuera un pedazo de queso y buscan un ratón para enviarla. ¿Entiendes? Eso tú coges las organizaciones, como tú dices, populares, la Junta de Vecinos, la iglesia, institucionalmente hacerlo. Pero si yo soy candidato y tú me mandas con esa caja médica, dársela, la doy a la gente que está conmigo. A los compañeros, sí. Y respetuosamente a los compañeritos. Eso así. Y eso no sirve. Sí. Que vayan a la Junta de Vecinos, a las iglesias. Sí. A las instituciones sin fines de lucho. Correcto. Un abrazo por tu opinión. Gracias, gracias. Y es así. Gracias a esa llamada. Porque es que tenemos que organizar este país de una forma u otra. Y nosotros los comunicadores tenemos que ayudar. No dejárselo todo al gobierno. Ni tampoco dejárselo a los políticos. Entonces, yo le hago un llamado porque soy transparente. El político que quiera traerme 100 cajas funditas, lo que quiera, que me la traiga. O si no lo quiere hacer conmigo, pero que vaya a una iglesia. A cualquier tipo de iglesia. Puede ser evangélica, apostólica, católica. A donde usted entienda. Pero que se haga y que le llegue a los pobres. A la gente que no tiene con qué comprar la cena de Nochebuena. A eso es que se le tiene que entregar esas cajas. Porque para eso es que se otorga. Pero es verdad lo que dijo el televidente que llamó. Si usted se lo da a un político, ¿qué va a hacer político? Entonces, los políticos también son cortos de mente. Ustedes hay que regresar con la gloria y tener un impacto para su candidatura. Si a usted le dan 100 cajas, 200 cajas, hágalo así. Y usted va a ver que usted va a tener más impacto. Y va a recibir mayor publicidad. Si usted comienza a dársela y llamar. Fulanito, pasa por mi casa a buscar tres cajas. A dárselo a los compañeritos que no las necesitan. Entonces, usted va a ser juzgado y criticado. Y en vez de sacar un beneficio para su candidatura, lo que usted va a sacar es una negatividad. Simple. Yo estoy abierto a cualquier partido y a cualquier candidato. Pero si no entienden que uno es el medio, puede hacerlo con cualquiera. Lo importante es que llegue a los pobres. Miren, la asociación Duarte, la DGC, que apuesto a Nueva Mojiganga, porque uno lo dice, primero por ayudar a la población, porque se terminaba ahora el 16 el plazo, y ahora dice que no iba a dar prórroga, pero ahora ya lo movió para el 31, aproveche. Porque en la asociación Duarte, usted puede sacar su marvete. Oye, yo conozco gente que lo iban a sacar el 16, y cuando escucharon la noticia aquí, que dijimos que lo iban, movieron para el 31, no lo sacan, están esperando el 31. Por eso es que nosotros, los dominicanos, vivimos jodidos. Vamos a esperar a enero para ir, primero con fila, perder mucho tiempo. Segundo, pagar 2 mil pesos por encima. Hágalo ahora. Vaya a la asociación Duarte terminando el programa.